La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. Por unos instantes estamos sintiendo lo maravilloso es vivir adiós. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo es sólo una muestra de lo celestial. La hora preciosa que estamos viviendo La hora preciosa que estamos viviendo